Y aunque la emergencia es la misma de país en país en Ecuador, la crisis desgraciadamente ha tomado otra cara. La fuente explotará. Todas las ciudades infectarán. Todas las ciudades infectarán. Se pagan cerca de 320 millones de dólares para acceder a 2 mil millones de dólares de manera inmediata. Deuda internacional. Deuda internacional. Les echan gasolina, les rocian con gasolina en el mueble a la persona fallecida y luego lo queman. Ayer un enfrentamiento a cuchillo y machete en este sector. La calle está podrida. La muerte se camina. Por todo el lugar. Viva, no huelen mal. Te encuentras un cadáver. Te encuentras un cadáver. La calle está podrida. Viva, no huelen mal. Te encuentras un cadáver. No te das cuenta. Me lavan el cerebro. Me lanzaron el miedo. Encerrado está. Sistema del puerto social. Mira el nuevo virus. La muerte se juntará. Todo se descontrola. El caos reinará. Sistema del puerto social. Porque me da la gana Porque me siento bien Odiamos al Estado Odiamos al burguer Do it yourself Odiamos la rutina Al policía también Consigo lo que quiero La vida do you say Hazlo tú mismo A la mierda La industria musical A la mierda La industria musical Y a la industria musical Nuestra naturaleza Está en el volvimiento El reforzo completo Es la muerte Es la muerte Condición del hombre Impostancia, enojo y quietud Condición del hombre Impostancia, enojo y quietud El virus no se va a ir El virus ya vino para quedarse Pero el contagio ya está aquí Y el virus no se sumir Hermano La ciudad Apolazada La ciudad Apolazada Hay muchas personas Que entierran a sus familiares En esas cajas de cartón Pero eso no sirve Los fluidos regados Por todas partes El olor es insoportable Aquí Es el último adiós de mi papá Totalmente traumático Los días y futuros No paras de pisar Ha llegado la muerte Hasta que se reinará Porque se aturará Porque se aturará El niño asegurado Los planes del gobierno Vaya sin vida La ciudad está cuadrida La ciudad está cuadrida La pandemia Nos golpeó En un momento crítico Nos golpeó Sin un centavo En las cuentas del Estado Y con una deuda histórica De más de 65 mil Millones de dólares La ciudad está cuadrida 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 Siete veces he venido aquí ¿Por qué tantas veces? Porque los agentes mismos no me han dejado a mí renacer mi vida La realidad, pida ayuda El servicio del Estado, la justicia, la ciudad Pida ayuda Los que aseguran defenderse Los que asesinaron Solo la muerte es real Solo la muerte es real Solo la muerte es real